El muñeco loco Así es mi querida malvada Judy, atención Tenga mucho cuidado que se botó un aceite del aire acondicionado La Bellamba Ok, camine por allá Para el departamento de recursos humanos Ah, la llamaron para una entrevista Sobre una reunión, una fiestecita, una rifa, algo que tiene que ser Hola, buenas tardes, bienvenida Vemos a la ardillita Siéntate, un momentijo, ya te lo llamo ¿Quieres agua? ¿Quieres café? ¿Quieres algo? Eh, sí, agua ¿Agua? Ya te conseguimos sin la agua, querida Miguel Ah, ¿eh? Sí, licenciada Házmela pasar, por favor Ok, señorita ¿Qué pasa? Hasta adelante, sí, señora Ahí vemos a la malvada de la Adiós Oye, ese asiento estaba feliz Hola, buenas tardes Aquí vemos, atención Encantada Aquí estamos preparando la lavativa ¿Cómo te va? Vamos subiendo el muñeco Mientras está la entrevista, el malvado Shell Aquí todo el equipo de producción, la logística Horrible, tráfico, catastrófico Más de mil técnicos, la cámara robótica Sí, sí, realmente vengo a ver mil cosas Serviciados, obreros, bla, bla, bla Este, pero en esta oportunidad Queremos que sea algo así como muy familiar Ah, ok Entonces estamos buscando a chicas como tú Para que nos ayuden, por ejemplo, en la rifa ¿Sabes qué? Aquí se les da los carros Electrodomésticos No sé qué, no sé qué Entonces la idea es eso Que estés tú con otra persona Para el seguro lo carga loco Bien Discúlpame un segundo Por favor, ¿me puedes traer agua para ver? Gracias Y ven que te voy a dar unas cositas acá Vale Pasa adelante No me va a dar tiempo de irme Esto es, disculpe un segundo Esto es lo que quiero que me le saques Tres juegos Por favor Ok A estas cositas aquí, ¿sí? Ok Tres, uno, tres, dos, dos Dios Sí, te dije tres juegos Ajá, tres juegos Es un poquito lenta la muchachita La rodillita está chévere Yo me la lanzo Hay que tener paciencia ¿Qué te puedo decir? Déjame preguntarle esto Una de una vez Discúlpame un segundo Para buscar acá Ajá Atención Mira, ay Ay, se cayó ese hombre Dios, atención Véanla Ajá Dios, miedo Dios, aquí quitamos Pero, búscame agua para ella Ven, siéntate, mi amor Pero es que no Pero es que yo no veo nada No, no, no Es que no hay nada Te lo juro, te lo juro Que se cayó el señor Para ver el que está mal Déjame ver Vamos a ver Ella me llama Había un señor ahí En el techo Toma 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 Pero no hay nadie allí Vamos a bajar a ver No, pero déjame bajar a ver Ven, vamos a ver Toma, vete tomando el agüita Ay, mamá Vamos a ver Pero es que No, me parece raro Ninguna novedad Dios El muñeco loco No hay nadie Pero tú eres segura Profundo misterio ¿Qué? Dios Mira, yo Mira, Ámbar Ya va, pero espérate un momento Que estás un poquito nerviosa Respira, respira Vamos a subir Vamos a llamar Vente, vente, vente Vamos a subir a llamar Hazme el favor Llama, no sé A ver si de la recepción de arriba Saben que alguien bajó Dios mío Ahí la vemos a la pobre Muchacha, pero te pusiste transparente Que iba blanco en la guerra de los sexos Pero viste que cayó algo Pero viste que cayó algo Déjame buscarte agüita para que te canes Espérame, hay en la oficina Estoy 100% segura que veía alguien en el techo ¿Mario? Sí Sí, para alguien en el techo Y de hecho el señor me dijo Ten cuidado con el asistir Sí, un trabajador de aire acondicionado Empleado del canal Siéntate, siéntate Servicios Por cierto, la chumasaíra está media piche Repárenla Así para no vamos a resolver nada Pero yo vi un señor Escuché un grito Vi que el señor que estaba arriba Arriba, vi un señor Vestido con una camisa del canal Y tenía una gorra Y estaba limpiando algo en el techo Pero este es raro Entonces yo primero O sea, cuando estaba hablando con usted Yo vi que alguien Que cayó así O sea, tenía el rugín En la misma camisa del señor Y cayó para abajo Y pegó un grito Y yo cuando me sumé Yo lo vi Dime Dios Efectivamente No Han mandado a nadie Y en realidad Yo no vine a disfrutar O sea Yo que estaba acá todo el día No No sé Me parece bien raro Porque entonces Si no era un técnico ¿Quién era? Ya le di agüita Ya le di agüita No sé Ven para Yo sé quién era Er Sí, porque estoy haciendo un mensaje Er técnico Muchita, por favor ¿Cómo te vamos a buscar una gorra? Este, no sé Búscame a alguien Que me dé respuesta de algo Porque a esta niña La tengo aquí con un ataque de nervios Mira, ya yo estoy hasta temblando Ay, vale Dios Claro Por favor Por favor Que no sé Algo para los nervios Unas gotitas Algo Ahora mira La pobre Amber Llorando más que un ojo enfermo Dios Qué pena contigo Pero de verdad O sea, no sé Estoy estimulando y todo Pero ella está llamando No, no, no Estoy mandando a llamar a la recepción Seguramente estaba Tenía todo el día Bien Mira Ah, tú eras el que estabas arreglando el aire ¿Y por qué no me dijeron nada Que estuvieras a arreglar el aire? Salud de arriba ¿Y aquí? Señor, yo juraba Que este señor te dijo para Juan Y él me diga Qué locura Ay, malvada Cálleme 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 Ay, apa Dios Dios Ajá Dios Sí Había un doendecito en la puerta Asustando a la gente ¿Te acuerdas de decir lo que quieras O la cámara que tenemos acá? ¿Ok? Me tembló en la pantalla Ay, malvada Desgraciada Muy bien, muy bien No estás loca No estás loca Saludos a todos No, no, no Se cayó un juego El perverso de Rocky Dios Lo que te provoque Lo que te provoque No, no, no No sería aquí No, no, no Tranquila Disculpa, no, esa Señor, yo libre Ay